Antonio David Flores volvió a enfondarse la chaqueta de reportero y ayer se bajó a los ruedos en la plaza de Castilla en una mañana lluviosa y fría en Madrid buscando a los responsables de la fábrica de la tele que habían sido citados a declarar ante el juez por la operación Deluxe. Una trama descubierta en la que varios periodistas y paparazzis con ayuda de la policía, entre los que supuestamente estaría implicado el colaborador de Sálvame, Gustavo González, habrían sacado información de forma ilícita y confidencial de muchos famosos. Pues bien, como es algo que Telecinco no iba a promocionar en sus noticias, el repelente niño Antonio David salió como mosca cojonera al encuentro de los responsables citados ayer en plaza de Castilla donde se topó con Alberto Díaz Cabezón, uno de los directores del programa Sálvame, que evidentemente eludió responder a cualquier pregunta del ex colaborador. Un Alberto Ruiz ausente, confundido y que evidentemente no está acostumbrado a que le hagan preguntas, sino a hacerlas él. Un Antonio David que no puedo evitarle decir a su ex director que lleva mucho tiempo destrozándole. A continuación, Antonio David Flores nos muestra una pequeña entrevista con Gustavo González que obviamente también se encontraba allí y que le explicó a Antonio David Flores que estaba más indignado que tranquilo y que creía en la justicia. Un directo, el de Antonio David Flores, que si no fuera porque fue emitido en YouTube, podríamos haberlo colocado en cualquier televisión. Bueno, menos en Telecinco. Un Antonio David Flores que ayer se desquitó toda esa rabia interna que llevaba acumulada dentro desde que fue despedido humillantemente de su programa en un directo que ayer casi alcanzó la cifra de 25.000 espectadores.